Buenos días, sean todos muy bienvenidos a la presentación del libro Los doce obispos mártires del siglo XX en España, que vemos hoy aquí en esta sala de usos múltiples, no es la habitual donde la mayoría nos encontramos, es una presentación de un libro. Les presento a los miembros de la mesa, suficientemente conocido por todos ustedes, Monseñor Don Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, María Encarnación González, directora de la Oficina para las Causas de los Santos, y autora del libro que presentamos hoy, y en el extremo de la mesa tenemos a doña Nati Cañada, pintora turolense, a la que se le ha encargado la pintura de una colección de doce retratos cuyas reproducciones tienen aquí, en la sala y también en el libro. Tiene ya la palabra, en primer lugar, María Encarnación González para contarles la estructura y el contenido fundamental del libro que ya tienen en las manos, que se les ha regalado, junto con la nota de prensa donde están los datos fundamentales de la publicación. Bueno, buenos días a todos. Bien, tenemos este libro que quiere ser un homenaje a los mártires, cuyo 75 aniversario se ha cumplido ya en algunos casos, se está cumpliendo también en otros. Primero, una precisión sobre el título. Los doce obispos mártires, un número. En realidad, los obispos mártires son doce, como tales obispos, por eso lo hemos titulado así. Pero se da el caso de don Juan de Dios Ponce y Pozo, que era el administrador apostólico de la diócesis de Orihuela, que estaba haciendo las funciones de obispo porque el obispo titular estaba enfermo. Entonces, él era administrador apostólico, se de plena, o sea, con todas sus funciones. Y él también fue mártir. O sea, que en algunos casos no es de extrañar que aparezca el número de trece obispos mártires por considerarle a él también, porque, como digo, estaba en estas funciones. Como el libro tiene al final un estudio de todo lo que sucedió, se titula Todos los obispos de España después del 18 de julio del 36, todos. Entonces, lo que he hecho ha sido, para considerar también su biografía, darle un espacio especial en este apéndice. Con lo cual, su biografía no es tan amplia como la de los demás, pero sí que goza de una consideración peculiar precisamente por esta situación. Bien, el libro contiene estas doce biografías, acompañadas de los preciosos cuadros de Nati, como ella explicará después, y el orden que se ha seguido es el orden de martirio. O sea, está colocado el primero, el que fue martirizado antes. Hay que tener en cuenta que todos ellos fueron perseguidos en fecha, perdón, todos no, menos uno, en fecha muy temprana, a partir ya del 18 de julio. Y, de hecho, bueno, luego estuvieron prisioneros, aquí se cuenta la circunstancia, pero uno de ellos, el primero, donde está que uneto, el de Sigüenza, fue martir el día 27 de julio. Luego, otros seis, entre el 5 y el 12 de agosto. O sea, muy pronto, ¿no? Luego, uno el día 22 de agosto, otros dos el 30, uno el 4 de diciembre, todo del 36, y solamente uno, que fue el obispo de Teruel, Anselmo Polanco, porque Teruel había caído en la zona nacional, fue martir en febrero del 39. Este es el más tardío. Bueno, pues el orden es este. Este es el orden que se ha elegido. De estos 12 obispos, seis han sido ya declarados beatos, pero no es, digo, están mezclados, porque el orden que ha predominado es el otro, que son Manuel Medina Olmos y Diego Ventaja, el de Guadix y Almería, respectivamente, fueron los primeros beatificados el 10 de octubre del 93. Luego, el obispo Anselmo Polanco, el último, el que he dicho, el de Teruel, el 1 de octubre del 95. Florentino Asensio, de Barbastro, el 4 de mayo del 97, que fue beatificado a la vez que el Pelé, porque el gitano. Después, Narciso de Estenaga y Don Cruz Laplana, de Cuenca y de Ciudad Real, fueron beatificados en el grupo este último de los 498, el 28 de octubre de 2007. Entonces, estos son los seis beatificados. Luego, hay tres que podrían serlo próximamente, de los cuales uno ya tiene el decreto de martirio y los otros podrían tenerlo pronto, que son, salvo UIS, Manuel Borras y Manuel Basulto, de Lleida, auxiliar de Tarragona y de Jaén. O sea, estos. Y luego, los otros tres que quedan de ellos. Uno ya tiene entregada la ponencia, la posicio, decimos, técnicamente, en Roma, o sea, la causa ya está en Roma, que es el obispo Irurita de Barcelona. Luego, uno, se está elaborando esta ponencia, que es el obispo Serra de Segorbe. Y luego, otro está todavía en fase diocesana. O sea, la causa está empezando, que es el obispo Nieto, el primero que mataron, el de Sigüenza, Guadalajara. Bueno, en cada uno, de todos estos obispos, se ha realizado una biografía tendiendo a que la extensión más o menos fuera igual, también por razones de edición. Pero no sé si se ha conseguido, no, eso leyéndolo se podrá ver. Pero lo que hemos pretendido es que verdaderamente fuera una biografía no amplia, tampoco demasiado breve, pero con rigor histórico. Yo sí que puedo decir que los datos que constan aquí, pues, están documentados. Es verdad que yo me he encontrado con gran diversidad de fuentes a la hora de elaborarlas. En algunos casos, estos obispos tienen bastante bibliografía. En otros casos, muy poca, menos. Y lo que también es cierto es que no existe ningún libro que tenga, por ahora, que tenga las biografías de estos doce obispos. Para cuidar el rigor histórico, he procurado acudir a las fuentes primarias, o sea, a la documentación original. Y en todos los casos, si está poca o mucha, he señalado la bibliografía tendiendo a la bibliografía actual, que es la consultable. Bien, termino por lo que empieza el libro, que es lo que se vuelve a escribirse al final, que es la introducción. Está elaborada una, además de la que ha hecho el señor obispo, hay un estudio introductorio sobre el tema del martirio en general, que tiene una doble pretensión. Por una parte, situar estas biografías, yo diría, desde la perspectiva en que han sido escritas, y por otra parte, al considerar el hecho del martirio en todo su conjunto, constituye también un homenaje, no solo a estos doce obispos, sino a todos los que fueron mártires en aquel momento, como ya digo aquí un poco, sobre todo el tema de los obispos religiosos y sacerdotes, pues es fácil de constatar, porque en las diócesis, en sus congregaciones, familias religiosas respectivas, tenían los datos, pero hay un número muy elevado de laicos, que yo creo que nunca llegaremos a saber con certeza, por muy diversas causas que aquí explico. Entonces, este estudio introductorio, como digo, pues tiene también la finalidad de recoger o de ser un homenaje a todos los que fueron mártires en la misma circunstancia que estos obispos, que son los que han sido aquí significados. Y he aludido también al principio, pues esto que tampoco existe, es la primera vez que lo sacamos, ¿qué pasó a todos y cada uno de los obispos a partir del 18 de julio del 36? Estuvieran en una zona o en la otra de las que luego contendieron en una guerra civil. Entonces, naturalmente que está dicho muy brevemente, pero esto daría pie, pues a lo mejor a un estudio más pormenorizado. Bueno, pues esto es. María Encarnación lo ha dejado al principio, nos vamos al final del libro otra vez, allí tienen breves datos biográficos, tanto de la autora como de la pintora, de Nati Cañada, porque las imágenes que tienen en el libro los doce obispos mártires del siglo XX en España son en su origen óleo sobre tabla, son pinturas, doce pinturas. Ella nos cuenta en el libro cómo los concibió y cómo los pintó. Nos va a dar hoy una pequeña pincelada aquí. Ella tiene la palabra. La explicación que os voy a dar, cortita, no es tan erudita como la de mi compañera escritora. Lo mío fue otra cosa, a mí me encargaron los doce obispos y era un reto porque en principio las fotos, claro, como es natural, eran en blanco y negro, pequeñitas, muchas no tenían cuerpo, el cuerpo estaba muy difuso. Entonces era un reto el conseguir eso porque los retratos son verdaderos retratos. O sea, existen fotos y están hechas a partir de las fotos de cada uno de los obispos. Porque, por ejemplo, hace unos años me encargaron un retrato de un fraile mercedario que había vivido en el siglo XVI. No había ninguna foto de él, entonces yo tuve que buscar a ver qué persona me sugería. Pero en esta ocasión no fue así porque de todos existían fotos. Entonces estos son verdaderos retratos. Está el problema luego de las vestiduras. Hace poco les decía que estuve en la Catedral de Toledo y hay una galería de retratos espléndida, pero hay a lo mejor 20 retratos seguidos que los obispos van todos vestidos de blanco, todos tienen la mitra blanca y todos están con la mano así. Entonces, aunque son muy buenos, pues yo decidí que estos retratos tuvieran un poco más de maridad. Entonces me preocupé de que fueran todos con vestiduras de la época de obispo, pero unos llevan cerrayolo, que no sabéis lo que es, es esa capa roja, medio fresa, larga. Otros llevan muceta, que es la capelina corta, que puede ser de sea natural. Otros llevan roquete, otros llevan... En fin, son todo vestiduras de obispo, pero diferentes. También las posturas son diferentes. También unos llevan teja, otros llevan bonete, otros llevan lo de la borla, no sé cómo se llama. Sol y de... Sol y de... Bueno. Y además están concebidos para ponerlos todos juntos. No son retratos que van a estar uno en cada despacho, sino que al estar todos juntos también tenían que tener una unidad de tamaño, de color, de entonación y de postura. Y entonces el resultado es lo que ahí ven. El original es un poquito más grande que esos. Creo que tienen cada uno 50 por 70 centímetros y están colocados todos en una misma sala. Y no sé si algo me quieren preguntar. Yo les respondo. Muy bien. Enciérrala. Tomo el señor Martínez Camino. En este caso es también autor del prólogo del libro. Muchas gracias por su presencia, para la presentación de este libro que hemos hecho con mucho cariño en esta casa. Y yo querría empezar pues estas breves palabras dando gracias. Dando gracias a la autora del libro, a la directora de nuestra oficina para las Cases de los Santos, a doña Encarnación González, que en muy breve tiempo, aunque es un proyecto antiguo que teníamos, pero en muy breve tiempo pues ha redactado doce biografías que implican un gran trabajo de fuentes y de lectura y tener doce biografías hechas por la misma mano y con el mismo esquema y con el mismo tamaño es un trabajo muy de agradecer. Y naturalmente con la competencia de una historiadora avesada también a este tipo de historia. Gracias por supuesto a Nati Cañada, esta pintora que también rápidamente y con mucho entusiasmo respondió a nuestra invitación. Yo había visto en el Obispado de Teruel cuando el nuevo obispo de Teruel tomó posesión había visto los retratos de los últimos cuatro o cinco obispos y yo no tenía la suerte de conocer a doña Nati Cañada la pintora pero vi aquellos retratos y me llamaron la atención y como estábamos aquí en la oficina y en la conferencia con este proyecto de hacer este libro pues me enteré de quién era la pintora y entonces ya me explicaron que vivía en Madrid que era turolense y un día pues le explicamos el proyecto y con mucho entusiasmo y con gran pericia y con este resultado magnífico pues ella respondió a nuestro encargo gracias a las dos que son las autoras del libro una diríamos artística y la otra intelectual por decirlo de alguna manera porque todo tanto también el arte de escribir escribir también es un arte y pintar también es una labor intelectual porque exige mucho trabajo de composición y de idear las cosas pero bueno por hacerlo así y gracias a la editorial nuestra editorial le dice que ha hecho un libro que además de un libro de historia y un libro de homenaje que es la ocasión de homenaje devoto y sincero a estos doce mártires del siglo XX además de este homenaje y además de este documento pues también quiere ser un libro elegante y ha sido conseguido tanto en su diseño como en su presentación algo que agradecemos muy de veras a la editorial de nuestra casa la editorial edice la ocasión como ya se ha dicho de hacer este trabajo que no se había hecho no había hasta ahora ningún libro en el que estuviesen las doce figuras y las doce biografías de los doce obispos mártires más el administrador apostólico Dorio Buenalicante don Juan de Dios no lo hemos puesto porque no era obispo aunque ejercía funciones de obispo pero de ordinario no de obispo sino de ordinario pues no existía un libro como este donde de un vistazo se pudiesen ver los doce rostros y los doce peripecias biográficas y materiales de estos doce pastores del siglo XX en España la ocasión fue el 75 aniversario de su muerte no nos dio tiempo a publicarlo en el año pasado que fue el año del 75 aniversario pero bueno salió a principios de este año y con esa ocasión en el pequeño prólogo que un servidor ha escrito para este libro pues va dicha ya en el título un asunto importante en el siglo XX los obispos vuelven a ser mártires desde la época de los romanos no había obispos no había obispos mártires en España desde los momentos difíciles de la implantación de la iglesia con las persecuciones de los emperadores romanos no había vuelto no había habido mártires obispos en España sí españoles en tierras de misión por ejemplo en el hoy Vietnam en Tonquín están ahí sus nombres hubo mártires españoles obispos dominicos la mayoría de ellos dominicos en el siglo XIX y en España hubo una excepción un obispo mercedario que fue decapitado en Granada en la Edad Media pero es la única excepción en España en el siglo XX los obispos han vuelto a sufrir y a gozar del martirio ¿por qué? ¿cuál es la causa de que los obispos hayan vuelto a ser mártires en el siglo XX? el siglo de la libertad religiosa el siglo de los derechos humanos el siglo del desarrollo de la democracia los obispos han vuelto a ser mártires a la cabeza de miles y miles de cristianos y de católicos que en España y en todo el mundo han dado su sangre y su vida por amor a Jesucristo por amor a la fe y en defensa de la libertad religiosa el siglo XX es un siglo muy complejo con mucha luz pero también con mucha sombra y está por escribir una historia del martirio en el siglo XX está por escribir nos lo decía aquí el profesor Riccardi no hace mucho que esa historia del martirio no solo de los obispos sino de muchos laicos muchos sacerdotes muchos religiosos muchas religiosas que dieron su vida por ser cristianos y por no decir una sola palabra de renuncia a su fe hubiese bastado una palabra para salvar la vida en España fueron 12 obispos pero ¿saben ustedes cuántos fueron en Rusia? 250 250 250 obispos ortodoxos dieron su vida en el siglo XX por la fe en la persecución que comenzó en la Unión Soviética en el año 18 y que siguió hasta el año 80 y dentro de esa gran persecución del cristianismo en el siglo XX se inscribe lo que sucedió en España lo que sucedió en España forma parte de la gran persecución de la fe cristiana en todo el mundo en el siglo XX que tiene un hito de comienzo especial en el año 18 en la Unión Soviética esa cifra es muy significativa 12 obispos es un gran número pero comparado con los 250 de la Unión Soviética esas cifras las tienen en el prólogo pues no podemos decir que haya sido la persecución mayor de la historia la de España si era más intensa porque tal vez muy intensa aunque tampoco también habría que estudiarlo porque los datos que tenemos es que por ejemplo en la Unión Soviética solo entre 1937 en los años 1937 y 1938 fueron arrestados 165.000 sacerdotes 165.000 sacerdotes ortodosos clérigos ortodosos solo en dos años de los cuales fueron fusilados 105.000 solo en el año 37 y 38 comparadas con estas cifras las españolas palidecen se quedan cortas se quedan cortas en el sentido de comparación no en el sentido de la gran página de la historia de la iglesia que ha supuesto la historia de los martes españoles del siglo XX y es una historia que es la historia de la gran causa de Dios que va unida a la causa del ser humano y que va unida a la causa de la reconciliación y del perdón y de la fraternidad los mártires todos murieron precisamente gracias a su generosidad no estaban aferrados a su vida no la consideraban el valor supremo la vida porque consideraban más importante el amor de Dios y el amor a los hermanos y el amor a la verdad y la capacidad de poder perdonar a quienes les mataban es una característica general de todos ellos también de estos 12 obispos que murieron perdonando a sus verdugos y que por eso queremos mantener su memoria y el cariño hacia ellos como testigos de la fe y testigos del amor y de la reconciliación pues muchas gracias por su presencia y gracias de nuevo a quienes han hecho posible este libro que esperamos que pueda contribuir al conocimiento a poner un poco de luz en una página tan brillante de la historia de la iglesia en España tenemos unos minutos a continuación para las preguntas que desean formular exclusivamente sobre el libro que presentamos hoy ya hay palabras pedidas esperen que le llegue el micrófono y las formulan Pablo Ginés la razón sí doña Nati Cañada no sé si se examinó la posibilidad de hacer como se suele hacer en la iconografía sobre mártires la representación de la herramienta del martirio los mártires de Auschwitz y de los nazis pues hay iconos que aparecen con las alambradas a veces con una nube de gas según como han muerto etcétera los iconos rusos modernos recogen a veces pues las manifestaciones con banderas rojas y entonces no sé si había alguna forma de aludir a o no se consideró porque no era el género a mí no se me dijo y a mí tampoco se me ocurrió yo llevo muchísimos años haciendo retrato y normalmente nunca pongo en el fondo ninguna alusión hay muchos pintores de retrato que ponen que se yo una biblioteca al escritor o un caballo yo no pongo entonces intento pues que a lo mejor en la mirada o en la manera se pueda saber lo que es la persona sin aludir a las circunstancias a su circunstancia Jesús Bastante religión digital sí hola buenos días felicidades por el libro la verdad es que tiene muy buena pinta dos cuestiones una la muerte nos iguala un poquito a todos y supongo que supongo que no estoy convencido que a los mártires les engrandece más a todos entonces quería preguntar por qué un libro específico de los obispos si hay un ejemplo mayor o hay algo específico aparte del hecho que fueran obispos para que demostrara esa necesidad de hacer un libro como este que repito me parece de una factura impresionante y les felicito por ello y la segunda dice usted don Juan Antonio pues que el siglo XX ha sido el gran siglo de la persecución que después de tanto tiempo los obispos en España han vuelto a sufrir y a gozar del martirio ¿cómo estamos sin establecer comparaciones evidentemente en el siglo XXI? A la primera pregunta Jesús en realidad hemos biografiado a los casi mil mártires uno por uno que han sido ya beatificados o sea de esos tenemos la biografía que son dos volúmenes uno lo conoces muy bien uno con los 498 o de la última beatificación y aunque lo hicimos posteriormente el otro volumen recoge los que ya estaban beatificados en ese momento entonces de esa manera sí que queremos guardar el recuerdo y el testimonio de todos de todos además se ha puesto su biografía perdón su fotografía muchas veces muy malita porque es una que hay no de la categoría pero de todos y luego en la oficina de las causas de los santos tenemos una base de datos que ahora mismo llega ya pues cerca de los 14.000 en lo cual tenemos procuramos recoger las circunstancias todo esto yo ya he dicho antes que muchísimos sobre todo laicos pues a lo mejor no podremos llegar a tener los datos pero esto lo puede decir el señor obispo mejor yo creo que el elegir a estos 12 obispos pues tiene vamos a ver si es una categoría concreta que representa de algún modo a la iglesia lo mismo que se podían haber elegido pues que se yo en otros casos religiosos pero lo que has dicho es verdad o sea el martirio igual a todos y de hecho cuando la beatificación de los 498 yo pregunté porque tuvimos que hacer el libreto o sea toda la ceremonia digo bueno ponemos primero a los dos obispos y me dijeron no van en el orden de causas los obispos donde les toque como un mártir más eso fue la respuesta que me dieron y así lo hicimos si si recordáis esto los obispos van en la causa que les tocaba y en el orden que les tocó no se les destaca porque el martirio iguala verdaderamente a todos el martirio y el bautismo también hay una igualdad fundamental de todos en la iglesia que es que todos somos hijos de Dios y todos liberados y redimidos por la sangre de Cristo eso es lo fundamental lo otro son servicios y ministerios que se ejercen en la iglesia sobre la base de una dignidad igual por supuesto no está muy bien respondido yo no tengo más que añadir únicamente decir que efectivamente aquí teníamos como una especie de deuda con los obispos porque por ejemplo de religiosos ya había había los claretianos tenían sus libros sobre los claretianos los sacerdotes de Valencia tenían un libro sobre los sacerdotes de Valencia que no son ni más ni menos que los de otra diócesis pero alguien se preocupó de hacer un libro ya hay uno del año 45 pero pues ha hecho otro más reciente con todos los sacerdotes mártires en las diócesis de Valencia hay también de las religiosas por ejemplo Madrid de las las alesas asesinadas en Madrid y mártires y ya vetificadas hay un libro sobre ellas y de los obispos no había ninguno era un hueco era una especie de deber moral que en esta casa sentíamos que no significa darles ni más ni menos relevancia que a los demás mártires aunque sí que es verdad que este hecho de que de que de que los obispos vuelvan a ser mártires en el siglo XX tiene una significación histórica importante y el siglo XXI sigue siendo un siglo ya ha habido mártires en el siglo XXI en muchos lugares del mundo entonces el martirio como también se explica muy bien la autora del libro Encarnación en el prólogo pues es un don del Espíritu Santo y de Dios a la Iglesia que no debe ser buscado la Iglesia no quiere que se busque el martirio de una manera imprudente o de una manera de desafío no pero pero sí que si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán dice el Señor y la Iglesia no lo busca pero cuenta con él no busca el martirio pero sabe que es un don de Dios para ella porque es la prueba suprema del amor a Dios y de la fortaleza en la fe y en la esperanza y en la caridad en el amor a Dios y a los hermanos entonces vemos que el siglo XXI y el XXII lo normal lo normal es que siga habiendo personas habiendo bautizados a los que Dios les da la gracia del martirio Europa Press Laura Ramírez aquí en primera fila buenos días visto que bueno que se insiste en el prólogo Monseñor Martínez Camino insiste usted en el perdón en el perdón que los mártires murieron perdonando además lo ha dicho a sus verduras entonces quería preguntarle si esto entonces puede ser y también tiene ese fin este libro de ser un ejemplo de presentarles como un ejemplo en este sentido y luego también he leído bueno dice que en el siglo XX cuando tanto se había hablado del derecho fundamental de la libertad religiosa de los derechos humanos ahora mismo también es la defensa de la libertad religiosa la defensa de los derechos humanos entonces quería preguntarle si como decía mi compañero insistiendo un poco en su pregunta y sin hacer comparaciones si ahora mismo los obispos o la iglesia se sienten un poco perseguidos o atacados en este sentido de la libertad religiosa y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos gracias de los últimos acontecimientos no vamos a hablar porque ya nos ha dicho Isidro Catella que vamos a hablar del libro porque si no luego no conseguimos los objetivos de la presentación del libro es así de claro entonces sin embargo sobre que este libro pretenda poner como ejemplo a estos doce mártires de fe de amor y de esperanza pues por supuesto que sí es un objetivo fundamental de este libro ponerles como ejemplo en este además en los umbrales también del año de la fe ponerles como tenemos ejemplos vivos de cómo se vive la fe cristiana en serio y cómo se puede estar preparado para ello cómo se prepara uno para vivir la fe cristiana en serio entonces en nuestros mártires del siglo XX en España tenemos un tesoro un tesoro de coherencia de vida cristiana y de frutos de esa vida para la vida la vida en sociedad es decir los mártires todos ellos en esos libros a los que ha hecho la referencia de la encarnación quiénes son y de dónde vienen 498 mártires y no entes en España es un libro grueso con la foto de todos se puede vivir uno por uno cómo todos murieron con serenidad con espíritu de perdón y ese es un ejemplo de reconciliación para los que pensamos de distintas maneras los mártires son un ejemplo de cómo de cómo la firmeza en la fe produce la aceptación del hermano justamente en contra de lo que se pensa estando bien arraigados y firmes en la fe y en el amor a Dios entonces es cuando dispuestos a dar la vida por el amor a Dios es cuando la podemos dar por los hermanos y cuando podemos renunciar incluso a nuestra propia vida sin inculpar a nadie sin condenar a nadie entonces claro que los mártires son un ejemplo de la fe en todas las dimensiones y concretamente en la dimensión de cómo podemos construir entre todos una sociedad reconciliada pacífica y serena y también son un ejemplo para que no se repitan errores por ejemplo apartar a Dios de la sociedad sistemáticamente querer apartar a Dios de la sociedad querer erradicar la vida de la iglesia de la sociedad como se ha pretendido en el siglo XX pues no puede traer buenas cosas no puede traer paz social porque es una cosa contradictoria con los derechos humanos pero eso no es lo fundamental de este libro lo fundamental es testigos de la fe testigos de la esperanza y de la caridad cristiana sí añadiría solamente que porque bueno y como sabemos que murieron perdonando porque normalmente pues los estos martirios sabemos que bueno en muchos casos pues fueron tormentos crueles y prolongados y entonces ahí sí otros fueron pues disparos durante la noche o sea que sin testigos vamos a ver sin testigos fuera de esto y pero cuando se estudian las fuentes son los propios perseguidores los que quedaron impactados por el tema del perdón pronunciado por muchos mártires de modo explícito y precisamente el impacto producido en los perseguidores hizo que ellos lo comunicaran por ejemplo que fueran luego a la taberna es decir hay que ver de qué manera el obispo o tal otro o sea ellos mismos han comunicado han dado testimonio de esto de estos últimos momentos y esto pues verdaderamente impresiona porque precisamente es fruto como digo de la impresión recibida por el mismo perseguidor Mar Ruiz Cadenaser Hola buenos días estaba leyendo señor Martínez Camino el prólogo parte del prólogo de una manera un poco apresurada y si quería pedirles tan amable una reflexión menciona usted aquí algunos aspectos entre ellos que bueno que estos martirios fueron fruto también de un plan trazado con toda precisión que usted atribuye en su texto a determinados sectores que era la exterminación de la iglesia católica en España quería pedirle por favor una reflexión sobre esto y también sobre el análisis que hace sobre luego lo que acabó siendo la guerra civil menciona usted aquí que acabó degenerando más que en una defensa de la legalidad republicana en una guerra revolucionaria para intentar instaurar una democracia popular es decir de un régimen de dictadura del proletariado en este sentido puesto que sabemos que son temas controvertidos al estar sujetos bueno pues vinculados a un periodo histórico muy determinado si temen ustedes que esto pueda reabrir algún tipo de herida o suscitar algún tipo de lectura política controvertida sobre esta cuestión y discúlpeme pero yo tengo que preguntarle usted nos responderá o no pero tenemos que preguntar lógicamente por la polémica sobre la exigencia del cobro de Libia a la iglesia por la moción que ha presentado el partido socialista recientemente si es tan amable creo que todos le agradeceríamos alguna reflexión si puede gracias como sobre este último asunto hemos dado muchísima información estos días por escrito que es la más precisa pues yo puedo remitirle a ella tenemos en la página web de nuestra nuestra tenemos un amplio de un amplio sobre el asunto y hay artículos publicados en la prensa en estos últimos días donde está con toda precisión lo que podemos y queremos decir sin prejuicio de que se vuelva sobre el tema si sigue sobre el candelero pero creo que hay información muy amplia y yo no no tengo nada que añadir a la información que hemos dado y a la evaluación que también hemos hecho en artículos del vicesecretario para asuntos económicos de la conferencia episcopal en el diario El Economista un artículo muy bueno al que remito de Don Isidio Gatela en el diario El Mundo otro artículo al que remito y que están en nuestra página web y luego pues muchos periódicos han hecho excelentes reportajes sobre el asunto de muchas páginas muchos periódicos y muchos medios y yo creo que no tengo nada que añadir ahora ni quiero ni tengo nada que añadir y en cuanto a esos aspectos de que están escritos en ese prólogo pues bueno son opiniones de quien lo firma es verdad que son cuestiones discutibles porque todas las incluso el establecimiento de los hechos y más de su valoración en historia siempre admite diversas escritores y diversas escrituras aquí no se pretende más que decir someramente unas cosas que parece que son bastante evidentes es decir en este libro por ejemplo se muestra en el artículo al que ha hecho referencia doña Encarnación que pasó con todos y cada uno de los obispos el 18 de julio y ahí queda claro que donde se pudo hacer se perseguió a todos a muerte todos fueron perseguidos a muerte eso que significa saque usted la conclusión donde no se pudo hacer no se hizo es decir en la zona que quedó bajo en el bajo el control del gobierno de la república todos los obispos fueron perseguidos a muerte ahí está con nombre y apellido y que pasa con cada uno si no todos fueron asesinados es o porque estaban fuera de su diócesis o porque tuvieron un apoyo especial o por alguna circunstancia concreta esto avala la la hipótesis o la tesis de que como había sucedido en otros países de Europa desde el año 18 se pretendía erradicar la presencia pública y visible de la iglesia quien determinadas fuerzas no todos no todos no todos los actores políticos entonces pero algunos sí que tuvieron una gran influencia en aquellos momentos y sobre el otro punto que dentro del ámbito de la guerra civil hubo una guerra revolucionaria es decir una guerra que quería ir más allá de la legalidad unos intereses que querían ir más allá de la legalidad de la república para 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 implantar otro tipo de legalidad más entre comillas más popular o más democrática entre comillas eso es un lugar común en la historia no no es ninguna no es ninguna descubrimiento de este pobre prólogo es un lugar común hay dos dos preguntas más y concluimos Santiago y después hola Santiago Mata de la Gaceta en el año 2010 el Ministerio de Cultura puso en marcha un memorial en internet de las víctimas de la guerra civil en el cual se decía que se pretendía honrar a todos los que sufrieron conculcaciones de los derechos humanos a consecuencia de por causa de sus ideas o de su religión etcétera ninguno de estos doce obispos está en este memorial a día de hoy y tampoco ninguno de los siete mil sacerdotes religios etcétera ¿le parece a usted justo esto? yo es que no si es como usted dice claro que no es justo yo supongo que es como usted dice yo no conocía este dato concluimos aquí se presenta por favor José Graudel diario ABC hay un quizá me puedan ayudar porque no entiendo bien un asunto es los doce obispos mártires son están beatificados ya son santos ¿cuál es la situación de ellos? porque por ser mártir automáticamente se es santo no se es santo automáticamente ¿cómo es esto? ¿en qué situación están ellos? ya lo he explicado en encarnación lo va a explicar otra vez mártir aquí es en el sentido en el título está en el sentido más genérico de la palabra no en el sentido técnico de que es alguien reconocido como tal por la autoridad de la iglesia y propuesto a la veneración de los fieles de esos son seis de los doce seis son mártires en el sentido técnico en el sentido específico de la palabra son seis es decir seis que ya han sido beatificados y los va a repetir ahora doña encarnación seis están beatificados otros están a punto de serlo beatificados pero no canonizados la beatificación es el primer paso en el proceso de canonización o sea que ya pueden tener ya pueden recibir culto público la beatificación limitado no como los santos es una cosa o sea beatificados es que ya han sido reconocidos que han muerto por como se dice técnicamente por amor a Jesucristo solo por ser cristianos o dicho negativo por odio a la fe esto de odio a la fe también hacemos referencia aquí no implica un odio subjetivo que alguien odie a este mismo algunos ni los conocían algunos había uno de estos mismos que llevaba que llevaba un mes en su diócesis ¿no? su cara este Borras Borras no Borras no Serra Serra llevaba un mes los que le mataban ni le conocían no tenían no tenían odio a su persona ni tampoco odio subjetivo a la fe no se trata de cuando se dice el martirio implica una muerte por odio a la fe es una cosa objetiva implica que quienes lo mataban tanto los actores materiales como los intelectuales del asesinato no lo hacían por otra cosa más que porque por ser cristianos por tener un papel en la iglesia por ser miembros de la iglesia sin que implique odio subjetivo y lo hacían a lo mejor creyendo que hacían un bien a la humanidad muchos lo hacían creyendo que hacían un bien a la humanidad estoy seguro casi nadie casi nadie hace el mal por el mal aquí no se no se condena en absoluto a los verdugos no se hace ni una sola alusión condenatoria a los verdugos por favor ni en las causas de los santos se hace ninguna ni se menciona su nombre aunque se conozcan porque no se trata de buscar culpabilidades sino de poner como ejemplo a los mártires y las culpabilidades Dios sabe ahora de mi narración puede volver a repetir quienes son los beatos quienes no y en que momento están si de todos ellos se ha introducido ya la causa de beatificación es decir que existe una presunción de martirio un elemento muy importante que ahora consideran fundamental para introducir una causa es que exista la fama del martirio o sea el pueblo de Dios los considera mártires ahora como ha dicho el señor obispo una cosa es que nosotros los consideremos y otra cosa es que los declare la iglesia mártires entonces declarados como tales mártires están como hemos dicho seis que son Manuel Medina Olmos de Guadis Diego Ventaja de Almería beatificados en el año 93 Anselmo Polanco de Teruel en el 95 Florentino Asensio de Barbastro en el 97 y Narciso de Estenaga y Cruz La Plana del 2007 o sea estos son los que la iglesia haya reconocido como mártires porque una causa de martirio tiene en cuenta la vida la biografía pero sobre todo lo que tiene en cuenta es si la muerte ha sido exclusivamente a causa de la fe eso es lo que se juzga y los testigos los interrogatorios los estudios apuntan solamente a este tema si ha muerto entonces de estos ya está aprobado luego también está reconocido el martirio del obispo Salvo Wix de Lleida pero no está todavía beatificado estamos en el momento en que ya tiene el decreto del martirio pero le falta la ceremonia de beatificación y los demás como he explicado antes están en distintos momentos de estudio para verificar que ciertamente ha sido un martirio y no ha sido solo pues que se yo un motivo de otro género de tipo social de tipo político sino que en esta muerte el obispo hubiera salvado la vida si no es por causa de la fe dicho de otra manera o sea esto es lo que se está estudiando y en la biografía claro lo que hemos dicho antes de la teoría general de cómo en qué ámbito de persecutorio se inscribe un martirio el hacer una biografía es lo que es contundente auténtico y cierto digamos qué es lo que ocurrió entonces leyendo la biografía de cada uno de estos obispos pues se ve claramente qué es lo que estaba actuando en cada caso y qué es lo que sucedió ¿no? ¿no?